Hola amigos, yo soy Yuria, bienvenidos a una entrevista más aquí en nuestro canal de AsiStage y en esta ocasión estamos con nuestras amigas de Hatsukoi y pues vamos a platicar un poco acerca del evento y lo que nos tienen preparado así que, hola chicas, preséntense Hola, me llamo Michelle, mucho gusto estoy ayudando con la administración de Hatsukoi uno de cuatro aquí les presento a mi jefa Bueno, mi nombre es Violeta Maltos yo actualmente pues soy la CEO de Hatsukoi y pues un gusto estar aquí contigo esperamos poder aclarar pues las dudas de muchos y pues que esto sirva para que a todos les dé un poquito más de paz para que le pongan ahora sí tal vez un rostro a Hatsukoi y estén más tranquilos Bueno, primero queremos saber pues que nos platiquen a grandes rasgos de qué va Hatsukoi y qué es y cómo nació Fue una cuestión desde el nombre o sea, el nombre fue escogido de una forma después de horas el significado detrás que es como el primer amor que es universal no importa de qué bandera, de qué color, de qué nada desde que es perfecto porque el dominio de la web habla de algo universal y va de la mano con el Hatsukoi y las herramientas que estamos usando porque a final de cuentas es una convención enfocada también a todas las nuevas personas que están teniendo su primer contacto con la cultura queer eso es muy importante hemos estado tratando de crear un espacio seguro para la comunidad LGBTQIA+, en el que podamos exponer y expresarnos de forma segura a través del arte, a través de nuestros gustos somos grandes fanáticos de las series, del anime, del manhua, del danmei entonces queremos tratar de dar un espacio donde todas las personas de la comunidad puedan expresarse libremente y es muy importante que hablemos de la temática en sí porque nos han llegado todo tipo de preguntas sobre si somos una convención ya hoy, por ejemplo y sí hay ya hoy, sí hay BL, sí hay yuri pero el punto es poder demostrar todo tipo de diversidad en todas las obras y en todas las personas que van a ir al lugar tanto a exponer como a disfrutar del evento aquí ya hemos tenido un poco de experiencias con convenciones ya hoy ¿cuál diría en qué sería la diferencia entre una fundación ya hoy y lo que ofrece? la gran diferencia es que buscamos expositores, cosplayers, invitados que representen a la comunidad esa es una de las más grandes diferencias también que queremos dar espacio para ese tipo de historias muchas veces nos quedamos en un solo rubro por ejemplo la convención ya hoy busca estas historias de hombre a hombre pero lo que queremos es no solo darle espacio a eso sino darle espacio a todo tipo de experiencias historias con personas que son genderqueer personas que son asexuales historias de protagonistas que no necesariamente están en historias románticas solo existiendo, pues como hace uno, ¿no? creo que también una de las más grandes diferencias es que todos los organizadores somos queer toda la organización no solamente somos queer sino que tenemos muchos años viviendo dentro de convenciones asistiendo a convenciones tenemos experiencia como cosplayers tenemos experiencia como club tenemos experiencia también dando conferencias de estos tipos de temas de fanfiction, tenemos gente que es expositora, que tiene tienda hemos participado en antologías hemos hecho eventos más pequeños creamos un festival online que he escuchado pues muy buenos comentarios o sea que tuvimos una visualización tremenda a nivel latinoamérica incluso parte, algunos partecillas ahí de Europa que salían y brillaban conocemos las necesidades de la gente que va a ese tipo de convenciones porque por ejemplo como cosplayers sabemos que necesita un cosplayer dentro de una convención que es lo que a nosotros nos hubiera gustado que nos dieran como creadoras de fanfiction como creadoras de libros, de arte, de todo sabemos cuáles son las necesidades ¿qué tipo de expositores podemos esperar en este evento? un montón de expositores para empezar hubo todo un proceso en este proceso se buscaba obviamente que como lo mencionó anteriormente Michelle que hubiera una exposición de no solo el Biel sabemos que el Biel generalmente es un 80-70% del mercado o sea es una realidad comercial es una realidad a nivel de hand sabemos que la gente obviamente por fandom también va a comprar en tiendas es de yo no quiero 50 tiendas pues qué te estoy ofreciendo, qué experiencia te ofrezco si vas a encontrar 50-100 tiendas así que también nos dimos a la tarea este es el espacio delimitado para tiendas este es el espacio de ilustradores el espacio de editoriales quisimos tener una variedad para que no solo entraras y todo va a ser 50.000 tiendas con endos todos los artistas fueron revisados se trató de darle prioridad a los que estaban más que nada con espacios que sabemos que igual no obtendrían en otra convención eso también fue muy importante y tenemos el área cosplay por ejemplo también que es muy importante también fue filtrado por una persona que tiene muchos años en el medio que hubiera mucha variedad y al final de cuentas se está logrando así que van a encontrar artistas, tiendas, cosplayers que representan a la comunidad van a encontrar un poquito, ahora sí que un poquito de todo y pues lleven dinero ahorran mucho les recomendamos eso ¿qué es lo que más les emociona sobre el evento? híjole me emociona mucho poder trabajar con cosplayers tan talentosos a BIS y a COSIN que vienen pues desde Corea a visitarnos su trabajo no es todavía muy conocido en México sin embargo son dos personas que están cambiando muchas cosas en Corea que desafían muchos estereotipos de Corea me emociona mucho lo que van a hacer los cosplayers en escenarios es que no les podemos soltar todavía todavía no, todavía no todavía es un spoiler pero lo van a disfrutar mucho uy no, en el área de fotografías les tenemos unas sorpresas también les va a encantar lo que vamos a hacer para el área de fotografías para cosplayers sí está pensada pero también va a haber muchas cosas para gente que no es cosplayer porque pues también van a vivir la convención va a haber pasarela dama y para los que se les preguntaban eso sí se puede adelantar pasarela dama sí va a haber para que luzcan esos trajes gilas se vengan de chinos ancestrales bien hermosos y bueno ahora pasando como a temas un poco más específicos ok y también para los que quieran saber va a haber espacio más 18 lo que todos quieren saber lo que todos quieren saber pues mira nos han llegado varias preguntas digo este video va a servir perfectamente para explicarlo primero que nada Hatsukoi es un espacio abierto a todo público sobre todo buscamos que sea un espacio seguro e inclusivo nunca te podría decir ay es que si no tienes 18 años pues ni se te ocurra porque qué tal si es una persona de 15 años que está descubriendo muchas cosas y necesita estos espacios como nosotros lo necesitamos cuando tuvimos 13, 14 años porque no sabíamos qué onda con la vida ahorita tenemos esa oportunidad pedimos que exista censura hay acuerdos se habló con todos los expositores nadie puede tener ya sea en sus lonas en sus mesas exhibido nada que sea contenido R18 lo pueden tener en catálogo lo pueden tener censurado y solo se le puede vender a personas que tengan su INE esto tiene que existir sí o sí porque sabemos que hay muchas personas que también van a consumir R18 muchos ilustradores que hacen arte exclusivamente exclusivamente R18 pero pues si se les pide que exista una censura y que pues no se le venda los productos a personas mayores de edad menores de edad menores de edad como lo que estaban comentando ustedes se organizaban eventos un poco más chicos que los llevó a dar el gran paso vamos a no solamente a un recinto grande sino a Ciudad de México ¿qué fue? pues la verdad todo es Violeta siempre o sea Violeta no se tiene una idea quiero hacer un grupal cosplay como con 10 personas y dije pa está bien así poco a poco de un grupal cosplay a un club a una conferencia en algún momento en alguna locura en la noche le dije es que mi sueño es crear una convención y solo se quedaba ahí algún día se va a poder algún día se va a poder el Dan Mei llega para los que no conozcan pues el Dan Mei prácticamente es la equivalencia del BL ya hoy etcétera en China pero obviamente con sus diferencias culturales y cosas muy específicas marcadas el Dan Mei llega y hace un gran te hundes o sea te tiras del barranco con el Dan Mei y el Dan Mei es precioso en todas sus historias todo el Dan Mei es precioso pero entonces empezamos a crear un club el club se empieza a poner en las convenciones grandes de Monterrey empezamos a colaborar con personas de otros países o sea el club se fue a Colombia el club se fue a Chile o sea nosotros no viajamos pero hay representaciones ahí luego creamos pues una convención online estábamos en pandemia estábamos sin nada que hacer y yo me puse a buscar cómo hacer stream online empezamos con pequeños stream tuvimos una participación en la Animex haciendo un concurso de cosplay online mediante video luego surge este reto de hacer una convención gigante que dura cuatro días porque aparte no fue un fin de semana o sea le hicimos dos fines de semana con gente de Chile con gente de Colombia con gente de México tuvimos invitados internacionales fue una mente muy grande que dije bueno ojalá algún día se pueda hacer por circunstancias de la vida en Monterrey a veces el presupuesto pues es extremadamente caro que tal vez simplemente pues Monterrey no hubiera como el tiempo o todavía la inspiración como para algo así y pues nos íbamos más por los clubs siempre seguir siempre en presencia sucede pues que primero se muda Michelle ha sido de México después me mudo yo a Ciudad de México no somos de acá o sea de hecho somos de Coahuila ni siquiera somos de Monterrey yo viví once años en Monterrey pero las dos y nos conocimos en Monterrey pero las dos en un grupal en un grupal de cosplay de Jaichu acá en Ciudad de México yo ya tenía por estos mismos años que llevo dentro pues llevamos dentro del fandom pues tenemos a personas con las que ya habíamos trabajado dentro del Dan Mayfest que fue online y pues un día solo pregunté solo se dieron pues varias cosas se asentaron y hubo varias personas que pusieron toda su confianza en nosotros y pues hubo la inversión suficiente para que esto pudiera suceder nosotros no queríamos aventarnos a hacer algo sin una planeación previa sin tener una sede sin tener un un plan de marketing completo sin tener la marca se ha hablado mucho sobre cómo un proyecto debe tener una visión al futuro y la verdad nosotros queremos un espacio que perdure un nombre que perdure como tenemos ciertos valores como marca como personas no queríamos jugar con eso no queremos intercambiar esos valores nada más por la codicia digamos sí queremos algo que que inspire también si esta convención funciona como queremos que funcione obviamente con bajas y altas más altas que bajas esperamos este yo estaría pensando que la convención puede continuar ya sea en un periodo de cada 7 6 10 pues ahí sería algo que iríamos como planteando un poquito ver las fechas este por ahí al principio cuando hablaban ustedes un poquito que dijeron creo que lo hicieron por el 14 de febrero ese era nuestro plan inicial ese era el plan era justo o sea por el nombre se iba a ajustar perfecto el primer amor sin embargo esta fecha fue ideal por el puente porque como cosplayer expositora y persona que ha ido a convenciones fue un ese día extra del puente lo necesitamos especialmente para gente que viene de fuera por ahí ya hay varios tours que se anotaron que van a venir para gente que viene de Monterrey de Guadalajara de cualquier parte de la república van a tener ese día para descansar o para llegar a eso para concluir ¿qué nos pueden decir de sus personajes? Love, Hatsune y Sira ¿cómo nacieron? ¿cómo los desarrollaron? puedo decir que pues son como mis bebés como somos creadores de historias como pues tenemos personajes compañeros que te lleven como de la mano en esta aventura ponerles cara crear historias personajes con los que te identifiques y sobre todo algo que conectara también pues con nuestra generación vamos abriendo brecha y también conectara pues con las nuevas generaciones ¿no? así que por ejemplo tenemos a Sira tenía problemas de ira antes o sea que tuvo toda esa experiencia de la transición que se deja ver el hecho de que él usa ropa oversized porque no le gusta resaltar obviamente ciertas ciertas partes de su cuerpo que tenga sus tatuajes abajo pero que use ropa como más amarilla más bonito luego tienes a Love que pues es todo un personaje que le encanta la moda pero no le digas que es K-pop porque él va a decir que no es un K-pop que le encantan las plantas pero se le muere o sea que pasa mucho es muy malo pasa mucho ama a los gatos o sea pero también tienes a Hatsu que tú dices bueno es que este es el rudo pero es una bolita de dulzura de amor que ama a los perritos que le encanta ver chick flicks que le encanta el helado que quiere su romance shoho puro que le encanta el espocón te vas a identificar sí o sí con ellos especialmente si eres de la comunidad queer por sus banderas por sus preferencias por sus historias por sus gustos o sea todos están pensados para que digas yo te entiendo Love yo te entiendo Sira yo te entiendo Hatsu o si no para enamorarte digo yo Hatsu híjole esa es una realidad Hatsu está hecho para que sea el luzbando el luzbando que tú quieres que vea películas contigo que te lleve al cine o sea sus nombres también están pensados de una forma muy particular Hatsu obviamente viene Hatsu love por amor o sea se complementan bastante Sira fue todo un proceso porque el idioma original significa escondite entre la luna una cosa así así que como a él le encanta le encantan todas esas historias un día este va a ser mi nombre y ahora sí pues que la gente les tuviera mucho cariño que vimos que los recibieron con mucho cariño fue tan bonito incluso creo que algunas quieren hacer el cosplay ah bueno es que también hay sorpresas por ahí les dijimos que notaron como muy bien las cositas porque pues si queremos más adelante pues ya verán bases y demás pero pues si esperamos hacer algún concurso cosplay ahí por likes de que ganan los personajes que se ganen su pase cosplay incluso tal vez de fanfiction aún no lo definimos bien pero pues está pensado para que pues le sigan dando amor a los personajes y ellos van a ser pues ahora sí quien los van a acompañar y quien van a tener mucha parte de la señal ética dentro del evento que es como algo también muy importante y ahí lo verán luego más elegantes los verán más elegantes después está muy bien entonces ya saben todavía hay muchas sorpresas próximamente el evento febrero 4 y 5 4 y 5 de febrero es por reformar pues muchas gracias por concedernos esta entrevista esperamos que les vaya muy bien y pues nos vemos así bien muchísimas gracias muchas gracias a ustedes sí, ustedes nos vemos por allá cuídense mucho y gracias por vernos adiós bye